Cuando yo te conocí, de ti yo me he enamorado Sin saber que eras de otro cariño malo ¡Lo cantamos! Cuando yo te conocí, de ti yo me he enamorado Sin saber que eras de otro cariño malo ¡Eso! Señoras y señores Ingresamos a esta secuencia especial que lleva el sello de JL Eventos Sí, porque ya todo el mundo lo sabe Nos vamos preparando para lo que será el sábado Sábado 18 de noviembre, señores Nos vamos todos, absolutamente todos ¿Dónde? Al centro de convenciones Centro Sí, sí, está ubicado nada más a una cuadra, señores Del centro cívico, lugar donde reuniremos a todo el Perú Porque sale aniversario Renacer Perú Sí, 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 Renacer Perú Está de fiesta, bota todo por la ventana Y juntos celebraremos este gran evento, señores Sábado 18 de noviembre Al lado, sí, de Susan del Perú La diva de la tunantada Al lado, señoras y señores Del son del centro Al lado de Lerta Vitoria Karen Ríquez Ocho Reyes Amaranta Lucero del Alba Y mucho, mucho más, señores No se lo pierdan Sábado 18 de noviembre Centro de convenciones Centro Súbele por favor, señor director Hoy muy bien acompañada Ahí está nuestra guanquilas Bailando ¡Qué rico! Así lo haremos Así bailaremos En estas instancias Ingresa ya rápidamente En estos momentos O vaya directamente A Teletique de Bon y Metro, señores Con un porcentaje Pues de descuentazos En estos precisos momentos Y si no tienes tiempo No te preocupes Nosotros te llevamos la entrada Aquí están los números De Delivery Al toque, al trabajo Al estudio A donde tú te encuentras Ahí llegamos Con JL Eventos Gracias Renacer Perú Porque con Renacer Perú Es hasta el Amanecer Atunantear El sábado 18 de noviembre Centro de convenciones Centro Arriba Perú Vamos Renacer Perú Adelante Lo que será Este gran aniversario Vamos, vamos Vamos mi guanquita Eso Echa paso Es hasta el Amato Abran paso Abran paso Ahí viene Siete puntas Jorge Seguimos contigo Somos Renacer Renacer Cuando me hablen Pregunte por lo nuestro ¿Quién sabe llorando? ¿Quién sabe llorando? Pronunciaré tu nombre Triste agonía Tener que olvidarte Te odio, te extraño ¿Qué será de mi vida? Cuando me hablen Pregunte por lo nuestro ¿Quién sabe llorando? ¿Quién sabe llorando? ¿Quién sabe llorando? Pronunciaré tu nombre Triste agonía Tener que olvidarte Te odio, te extraño ¿Qué será de mi vida? No tengo la culpa No tengo la culpa De sentir lo que siento A pesar de todo Te sigo amando Esas, 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 esas Cuando me hablen Cuando me hablen Pregunte por lo nuestro ¿Quién sabe llorando? ¿Quién sabe llorando? ¿Quién sabe llorando? Pronunciaré tu nombre Triste agonía Tener que olvidarte Te odio, te extraño ¿Qué será de mi vida? No tengo la culpa De sentir lo que siento A pesar de todo Yo te sigo amando A donde yo vaya Ocultaré mi dolor No diré que tu amor Me ha desgraciado Música Música No quiero nada de nadie Con pasión falsa No quiero Corazoncito no llores Disimula tus pesares No quiero nada de nadie Con pasión falsa No quiero La gente mala envidiosa Solo se burlarán Solo se burlarán De mí Música Cuidado ché Cuidado Música En el firmamento musical Se siente y se disfruta De su auténtica esencia Tunantera JL Eventos presenta Por favor no me busques más El segundo aniversario de Renacer Perú Sábado 18 de noviembre En convenciones y Restobar Centro Renacer Perú Junto a la diva de la tunantada Susan del Perú Berta Victoria Karen Ríquez Amaranta Lucero del Alba Sonda el Centro Ocho Reyes Orquesta Selecta Juventud de América Ven a bailar y tunantear Hazte el amanecer Con Renacer Perú Sábado 18 de noviembre Ocho de la noche En el convenciones y Restobar Centro Con amplia playa de estacionamiento Avenida Bolivia 266 A una cuadra del Real Plaza Centro Cívico Compra tus entradas en Teletique De Juan y Metro Delivery 949-44-5006 Entradas limitadas Sistema Djamá